Alimentos que ayudan a tratar la piel seca Alimentos que ayudan a tratar la piel seca Por lo que es necesario consumir alimentos que ayuden a tu piel a mantener los niveles óptimos de humedad Alimentos ricos en agua Evitar la piel seca, es importantísimo mantener la piel bien hidratada, y beber mucha agua para conservar un nivel adecuado de humedad, las frutas y verduras también te pueden ayudar, como uvas, melón, naranjas, tomates, pepinos, cebolla, pimientos verdes y apio Alimentos ricos en A, B y C Alimentos ricos en vitaminas A, B y C tienen antioxidantes que ayudan a reparar la piel Los alimentos ricos en betacaroteno, que son los vegetales de color verde oscuro, como las espinacas y frutas y hortalizas de color amarillo y naranja, como los pimientos amarillos y rojos, zanahorias, calabaza de color naranja y albaricoques son beneficiosos para restaurar las zonas dañadas de la piel. Alimentos ricos en vitamina B2 Aquellos alimentos ricos en vitamina B2, como el queso, la carne y los huevos ayudan a dar brillo a la piel. La vitamina ayuda al crecimiento de piel nueva y se encuentran en el aceite de pescado, leche y huevos. Alimentos ricos en zinc Los alimentos ricos en zinc ayudan a reparar los daños de la piel, como la descamación de la piel seca, picazón, y promueven la suavidad de la piel, buenos ejemplos son las ostras, sardinas, ostras, germen de trigo y semillas de calabaza. Alimentos ricos en azufre. El consumo de alimentos que contienen azufre pueden promover el rejuvenecimiento de la piel y mantener la piel hidratada, suave y flexible, como los espárragos, huevos, cebolla y ajo principalmente, aunque se encuentra en muchas frutas y verduras, leche y cereales integrales. Para aquellas personas que padezcan trastornos de la piel, son beneficiosos los baños de azufre. Ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3 que se encuentran en el pescado de aguas frías pueden ayudar a que la piel sea menos sensible a los rayos ultravioleta, además el consumo de pescado, especialmente el salmón, y evitar las carnes rojas, son las formas de promover y mantener la salud de la piel, porque una dieta alta en grasas saturadas. El aceite de linaza prensado en frío sin refinar es también una fuente de omega 3, y se puede utilizar en ensaladas y verduras al horno a baja temperatura. Calentar los aceites promueve la producción de radicales libres que inciden directamente en la salud de la piel, por ello evita los aceites vegetales procesados por calor y los alimentos fritos.